Es que se hace una voz un poco solitaria diciendo esto, pero no voy a mentir. O sea, no se puede sobrevisionar. Ahora sí se debe dimensionar de una manera precisa y con un análisis en profundidad lo que nos rodea. Eso sí, tenemos un buen momento en Argentina. Yo no soy una persona de partido político, como ya no soy una persona que participo del Estado. Ayudo en las políticas que me parece que son correctas. Tengo confianza. Creo que es un buen gobierno, que tiene buenas iniciativas, una buena actitud. Entonces, creo que ahora es un momento muy difícil. La pandemia, estuve pensando que es la pandemia más única en la historia. Primero tuve la sensación de que lo era y después empecé a decir, ¿por qué es única? Si hay pandemias desde Atenas, desde Tucídides, ya hablaba de pandemias en el mundo antiguo. Siempre hubo pandemias donde hay conglomerados de personas. En el mundo comunal, en el mundo indígena. Yo soy antropóloga antes de todo. No, pero en los mundos donde se junta gente, los virus y las infecciones proliferan y han proliferado siempre. Pero por qué estás diferente, ¿no? Y realmente lo es. Porque es la primera que sucede cuando el occidente moderno capitalista tiene la pretensión de controlar la naturaleza, controlar la vida. Haber cosificado la vida, la naturaleza, los cuerpos, inclusive las inteligencias, con la inteligencia artificial que se aplica a todo, llegando a un fin de la historia, después de esa propuesta de los años 90, de que con el fin de la Guerra Fría y con el sistema capitalista que se expandió por el mundo, que dejó de ser liberal y un sistema liberal que sería la forma democrática última de gestión y de administración de la sociedad. Habría terminado la historia ahí. O sea, son muchas pretensiones de omnipotencia. Desde los años 90 para acá yo lo situaría ahí, en el momento en que se enuncia esa idea del fin de la historia. Y de repente esa omnipotencia va por tierra. Entonces las pandemias que hubo, las grandes infecciones que hubo después de la propuesta del fin de la historia, del liberalismo forever, son pandemias que fueron acotadas, que fueron focalizadas en o colectivos específicos, ¿no? Por ejemplo, el HIV, el SIDA, o en espacios como el Ébola, en el África, o sea, en espacios delimitados. Pero esta no. Esta se extiende con contagios comunitarios por el mundo entero. Toma a gente, si es verdad que ha penalizado mucho más a las poblaciones que viven en situación de hacinamiento, y las poblaciones más pobres, pero ataca también a los ricos, también los mata. O sea, es democrática en ese sentido. En general, y contradice la tesis del control, del fin de la historia y del control de la vida, de la cosificación de la naturaleza y de los cuerpos, al punto tal que ya tenemos el control definitivo. La omnipotencia del capitalismo va por tierra con esta pandemia única. Rita, vos sos optimista en tanto, lo que estás marcando es, bueno, había un capitalismo que lo cosificaba todo, y esto desnudó un poco todo eso. Quedó en evidencia que las sociedades, como la Argentina también, digo, son muy desiguales, afecta mucho más esta situación a aquellos que menos tienen, y la verdad que también lo que se ve es la importancia de que haya un Estado, porque es el único que después finalmente termina en respuesta de aquellos que la están pasando mal. Digo, a partir de esta situación, ¿te imaginas hacia adelante? Claro, ahí se nota, muchas cosas van a ser reveladas. Es como un gran escáner, un gran escáner que pasa sobre la realidad y muestra estructuras. ¿Qué nos va a dejar? Y una estructura que muestra, yo creo, inclusive relacionada con la reforma judicial, con todo eso, muestra que el Estado tiene un déficit importante, que el Estado, con su historia larga, desde su fundación, de nuestras independencias, no ha vuelto, no ha tornado a la gente responsable. O sea, hay un déficit de la pedagogía de la responsabilidad, podríamos decirlo.